¡Suscríbete! No quiero estar continuando Y estaría en la ocasión desde el centro de mi equipo Así que esa técnica del campo He hecho unas como... He estado unas 40 pedidas creyendo ahora mismo Y con el centro de mi equipo Una que... Y el equipo de Angela Y ya lo mató como 4 Tiene 3 en el team Y el otro le venían por la espalda Y mató a estos 3 Y que no se ven de haber cuenta de que... De que le caía por la espalda Y entonces... El mató a uno Y yo mató a los otros 2 Sí ¿Por qué? Porque no me ganó un pego Vale, porque no me ganó un pego Así que me doy pal medio Sí ¿Tú? Vale, ya soy mi medio Vale, sí, como ves, yo ya acabo sin poder ver a todos Ahora mismo ya se ha llevado a todos los pros con los que siguen Digo todos porque... Por fin, entonces el de pros Porque los pros son los que atacan los primeros Los pros son los que atacan Más malos que se van a atacar Eso quiere ser Vale, toma... No, que mentira tío Me he cerrado con esta mierda ahí No, disculpe, estoy viendo que hay dos ahí Y este tío le va a conseguir ahí Toma, no, 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 no Que coge el lento, eh Macho, pero pero, ¿qué tiene que estar cogiendo lento, eh? ¿Cuál es? Este tío le va a conseguir ahí ¿Qué tan lento es un pego? ¿Cuál es? ¿Qué tan lento es un pego? ¿Cuál es? ¿Y flechas? Míralo, 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 míralo Lo del macho, pero ¿Qué me está pasando hoy con las fechas? Va, va, es el tío allá Ganado, eh Ganado Pero la pillada, que mentira Buah, madre mía, niño Buah Lo del macho, pero Que dicho Ahora, ¿cómo se va acá? No voy a salir de acá, eh ¿Qué es el tonto? Buah Soy tonto, eh Y a ver todos los copias que no son 50.000 veces ¿Me ha saltado las fechas? No, ah, sí, sí, ya te voy a ver Me ha saltado un montón de flechas Ah, míralo, míralo Vale, eh, míralo A ver Tres flechas Último Creo que es el tonto No, 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 no. Lo siento que el tío ya está chistiendo Tóntale ¡Toma! ¡Toma! Vale Un cachazo del siglo No puedo ver a los que están acá Los que quedan vivos No sé por qué, es como si me pasan revivido O algo así, sí, revivido ¿Por qué? Porque en algunos servicios Descargan su perfil Hay un servicio que es el audiobook En el cual se puede revivir Vale, estoy viendo los chicos de Dallas Estoy viendo que esos son los últimos Los vamos a tocar Creo que es el intro Tentaré de pillarles Tampoco me los repare tanto No van a darles 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 a mi flecha, sigo en la que el gran te dejen de guau, voy a hacerme el nub, voy a ser hasta que llegue aca y le mato acá no volver a caer una trampa de la losa vale vale estoy viendo que el tío no cae todo arriba, pero primero va a estar ya esa luna la quema todo en mi rueda toma, toma, un dios que cae esa trampa toma jajaja toma, toma, 10 y le mato la la la, la 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 el. Gracias por ver el video.